Música Bueno, muchas gracias y buena tarde a todos. Amdika Alessandra Niboli, soy psiquiatra. Lo siento, no puedo hablar muy bien en catalán, pues seguiré hablando en castellano. Pero si ustedes me quieren hacer preguntas, en catalán yo entiendo. Bueno, quiero dar las gracias a la Asociación Bipolars de Cataluña por estar aquí, por darnos la posibilidad de hablar de un tema de este interés clínico, social, de tan importancia, el suicidio. Probablemente no hace falta definir qué es el suicidio. Desafortunadamente todos nosotros que estamos aquí conocemos qué es el suicidio. Su definición básicamente es, el suicidio es cuando una persona se quita la vida voluntariamente. Y esta es una visión general del suicidio. Pero tenemos que tener en cuenta que a lo largo de nuestra charla descubriremos que el suicidio no es solo esto. Primero, porque hay la gente, la mayoría de las veces, la gente que intenta un suicidio no siempre se quiere quitar la vida de verdad. Iremos descubriendo las motivaciones y los varios significados de este acto. Y segundo, porque el suicidio así, como lo vemos o como lo ve la gente en general, no es la única manera que pueden utilizar las personas para quitarse la vida, para hacerse daño. Y esto es el segundo concepto importante que os quiero comunicar hoy. Bueno, primer elemento, el suicidio existe, es un fenómeno importante, es frecuente o es raro. Bueno, desafortunadamente sabemos que el suicidio es un fenómeno frecuente en la población general. Hablamos de población general, ¿vale? Mi primera parte de la charla se focalizará un poco sobre la población general. Porque el suicidio es un fenómeno que pertenece a todo el mundo, a todas las personas. No solo a las personas que padecen trastornos psiquiátricos. Vale, pues la Organización Mundial de la Salud, en su informe de 2009, nos dice que sí, que el suicidio es un fenómeno frecuente, es importante. El suicidio y las conductas que están relacionadas con el suicidio son una de las causas más frecuentes de consultas psiquiátricas a urgencias también. Y en sus informes de 2009 han visto que en el año 2000 se han registrado casi un millón de suicidios consumados, ¿vale?, en un año. Esto lo que supone aproximadamente que una persona cada 40 segundos muere por suicidio en el mundo. Como decía Elisenda, aquí también en España tenemos estudios y aquí os enseño los últimos resultados. En Barcelona, algunos autores han estudiado que hay una prevalencia de intentos de suicidio que son intentos cada 100.000 habitantes y 10 suicidios cada 100.000 habitantes. Pues, concluyendo, es un fenómeno frecuente, importante en la población general y vale la pena estudiarlo y entenderlo. Bueno, ¿cuáles son, una vez que hemos entendido que sí que es un fenómeno frecuente, ¿cuáles son las conductas relacionadas con el suicidio? Es decir, ¿qué hay alrededor de este fenómeno? Bueno, ya veremos que hay modalidades que podemos definir agudas, ¿no? El suicidio, una persona se quiere quitar la vida y se quita la vida, muere. El suicidio no consumado. Es el caso de una persona que sí se quiere quitar la vida, pero no muere. Por ejemplo, recuerdo un paciente, en este caso, con un trastorno afectivo, un grave trastorno bipolar, que se quería matar disparándose en la cara, pero a último minuto la pistola se movió y él no se mató, por casualidad, pero tuvo consecuencias cerebrales muy graves, todo deformado, ya no podía hablar. Vale, esto es un paciente que llega a la consulta y que sí se quería matar de verdad, pero no ha podido. Luego hay varios intentos de suicidios. Estos son varios. Probablemente ustedes tienen más experiencia y podéis enseñarme a mí algo nuevo. Pero nosotros vemos varios intentos y aquí las cosas no son siempre claras. Hay intentos de suicidios que de verdad esta persona se quería matar y no ha podido, como el caso anterior. Pero, por ejemplo, recuerdo una chica muy joven que tenía un trastorno afectivo en comorbilidad con otros trastornos y que tenía la costumbre de hacer, por ejemplo, ingestas, medicamentos agudas, ¿no? Se tomaba mucho medicamento. Pero ella cuando venía a la consulta nunca me decía me quiero matar. Para ella era manifestar algún sufrimiento. Pues, ¿qué pasó? Que una vez tomó más medicación, aquella vez los padres no estaban en casa, llegaron más tarde y cuando volvieron la encontraron en estado comatoso y no se pudo hacer nada. Vale, pues, los intentos de suicidio tienen detrás, encierran en sí mismos unos significados grandes, diferentes. Y luego hay las autolesiones. Gente, personas que se hacen daño, se rasgan, se queman. Vale, estas autolesiones son frecuentes no tanto en el trastorno bipolar como en otros trastornos, sobre todo de la personalidad, trastornos de la impulsividad y sobre todo en pacientes más jóvenes. Y estas autolesiones tienen significados diferentes también, muy complejos, depende de cada persona. Yo recuerdo, hay pacientes que me dicen yo me corto porque me siento vivo, porque vuelvo a la realidad. Otros que me dicen yo me corto porque así me calmo, ¿no? Me baja la ansiedad y me calmo. Otros que me dicen yo me corto porque me siento culpable, me quiero dañar, pero no quiero morir, pero siento que tengo que dañarme. Vale, pues ya hemos visto cuatro modalidades, ¿no? De suicidios, las llamamos agudas. El problema no es tanto en la modalidad, ¿no? Pero cuanto en el significado. Todos sabemos que detrás del suicidio, de las conductas relacionadas con el suicidio, hay muchas cosas, muchos significados. Pero seguro, seguro y siempre hay un gran sufrimiento por parte del paciente y de la persona. Un sufrimiento que la mayoría de las veces no saben manifestar, no saben cómo compartirlo con la gente, ni con el psiquiatra, ni con las personas que están a su alrededor. Y el suicidio muchas veces he vivido como un acto como para cambiar esta situación. A veces como para manifestar este malestar tan profundo que en aquel momento los pacientes o las personas no saben cómo, no tienen alternativas de conductas, ¿vale? Y os he querido enseñar este cuadro que me parece una metáfora muy bonita. Es un cuadro de Van Gogh, ¿no? Que parece un cuadro amarillo con el sol. Y si lo miramos así, parece un cuadro que quiere expresar alegría, colores. Pero si vamos en el fondo a analizar este cuadro, ya os digo que este cuadro fue pintado cuando Van Gogh ya estaba muy mal. Tenía casi un episodio mixto. Sabéis que él fue diagnosticado antes como epiléptico, luego como trastorno bipolar, luego como psicosis, nunca se supo. Y él en este momento ya estaba en el hospital, ya estaba ingresado, ¿no? Algunos meses después se matará Van Gogh. Y este cuadro, él lo interpreta como sigue. Él escribe a un amigo suyo desde el hospital y le dice, mira, he querido enseñar aquí a este señor que corta el trigo como si fuera la muerte. La muerte que trabaja como un demonio para hacer su trabajo, o sea, para cortar el trigo. El trigo es la humanidad. Pues él, en este cuadro que parece tan bonito, ¿no? Quiere representar la muerte que mata a todas las personas. Y si veis allí la pared gris, ¿no? Él, con la pared gris, quería un poco, era un poco el símbolo de los límites de su vida, que había llegado a unos límites que no hubiera podido superar. Vale, se sentía al final de su vida. Pues esto es un poco una metáfora. Cuando estamos delante de una persona que nos dice o nos comunica de alguna manera, me quiero matar, no tenemos que pensar que su deseo de matarse o de quitarse la vida sea lo que pensamos nosotros. ¿Vale? Tenemos que escuchar, tenemos que entender lo que nos quiere decir. Y esta es la primera manera, la única manera para poder empatizar y ayudar las personas que no ven alternativas. Vale, pues vamos a ver otro aspecto del suicidio, las conductas que los autores un poco llaman crónica. Hemos visto las agudas, ¿no? Que son muy claras, pero hay otras que parecen menos claras. Pero, ¿qué piensan ustedes respecto a una persona que, por ejemplo, toma riesgos cada día de su vida, hace deportes extremos, conduce muy fuerte el coche de manera arriesgada, o toma muchas sustancias, drogas, hasta sentirse mal, toma mucho alcohol, fuma muchos cigarrillos diarios, y luego cosas con matices que casi no se entienden. Por ejemplo, una persona que no cuida su salud, que tiene una enfermedad, también una hipertensión, y no va a hacer controles al médico, no toma la medicación. O también una persona que padece un trastorno psiquiátrico, que no toma su medicación, que no va a hacer controles. Y bajando ancora, por ejemplo, descuidar la salud, comer mal, beber mal, no dormir, pues esto os puede parecer un poco forzar la situación, pero ya veremos que hay estudios, leía justamente ayer un estudio recién que han hecho, sobre los accidentes de coches, que son mucho más frecuentes en personas, que padecen un trastorno bipolar, y que han intentado el suicidio, respecto a personas que tienen un trastorno bipolar, pero que no se quieren suicidar. ¿Vale? Es claro, hasta aquí. Pues, para resumir, hasta ahora hemos ido un poco más allá de lo que es el suicidio, como la gente en general, fuera de aquí, los que no conocen este fenómeno, piensa. Podemos partir de una baja calidad de vida, no cuidar el cuerpo, no cuidar la salud, no tomar la medicación, hasta subir el riesgo, hasta conductas de riesgo, hasta autolesiones, intentos de suicidios y suicidios. ¿Vale? Pues, una vez dicho esto, una vez visto todas las manifestaciones, todas las modalidades con quien se puede manifestar el suicidio en las varias personas, pues, la pregunta es otra, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer quién tiene un riesgo mayor de poder actuar una conducta suicida y quién tiene un riesgo menor? Y esta es una pregunta importante, crucial, pero lo siento, ni los investigadores, ni los clínicos, no tenemos una respuesta precisa, sencilla. Pero la buena noticia es que tenemos muchas pistas, es decir, que los clínicos y los investigadores seguimos intentando buscar factores de riesgo, de riesgo para la conducta y seguimos estudiando y mirando este fenómeno. Y al final, los estudios nos dicen esto, como podéis ver aquí, el suicidio está en el centro, es como el resultado final de muchos factores. Hay factores sociodemográficos, que iremos a ver, hay factores médicos y psicopatológicos, aquí dentro está el trastorno bipolar, que es uno de los factores. Hay factores biológicos, tenemos cierta vulnerabilidad biológica al desarrollar enfermedades psiquiátricas, al desarrollar conductas de suicidio, y luego lo veremos. Hay factores como acontecimientos de vida ambientales y luego también hay factores protectores. Vale, pues, ¿cuál es mi respuesta? La pregunta, ¿por qué una persona se quiere matar? Mi respuesta es, no lo sé. Hay muchas cosas, sabemos muchas cosas, y hay muchas respuestas. Hay muchos factores que tenemos y cada día que tenemos que manejar una persona con este riesgo, lo íbamos a evaluar. Vale, otra metáfora, es una metáfora un poco inquietante, pero es muy clara. Para explicarnos y entendernos por qué el suicidio y la conducta suicida es un factor multifactorial, os quiero compartir con vosotros por qué se cae un avión, ¿no? Por muchas cosas. Por ejemplo, ponemos el caso que en aquel día el avión había sido cargado con un poco más de peso, ¿no? Entre los límites legales, pero un poco más. Justamente aquel día habían hecho obras en el aeropuerto y la pista era un poco más pequeña, un poco más cortita. Entre los límites legales y regulamentarios, pero un poquito más corta. Ponemos el caso que, por ejemplo, el viento al último momento se ha puesto a llegar por la parte posterior del avión en lugar que por adelante. Entonces, esto supondría que el avión necesitaría más velocidad. Y ponemos por último el caso que justamente aquel día se ha visto que el motor había perdido un 5 o 10% de potencia. Esto no pasa nada porque normalmente los aviones pueden volar aunque no tengan el 100% de su potencia. Pues, desafortunadamente, aquel día todos estos factores se han juntado, todos, y han hecho que al desplegarse el avión se ha caído. ¿Vale? Pues, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que los factores que están relacionados con el riesgo suicida no funcionan si son presentes uno, dos, pero si son presentes más, más factores tenemos juntos, más riesgo tenemos que se pueda desarrollar en esta persona una conducta suicida. Pues, esto es un poco el modelo aceptado por todos los investigadores. Pues, el suicidio, la conducta suicida es vista como un conjunto de factores. Le llaman, es un fenómeno multifactorial, un conjunto de factores. A partir de nuestra vulnerabilidad biológica, nuestros genes, a llegar hasta los acontecimientos personales, las patologías médicas, psiquiátricas y todo esto que hemos visto. Este es un concepto muy importante. pues, vamos a ver cuáles son los factores sociodemográficos. Rápidamente, hemos visto que esto siempre en la población general, hemos visto que la edad es importante. En la población general, el riesgo de suicidio y la prevalencia aumenta con la edad. El 25% de suicidios consumados se han registrado en personas mayores de 65 años. aunque estamos haciendo un estudio en nuestra unidad donde hemos visto que en realidad esto en la población general, pero en nuestros pacientes bipolares al tener la enfermedad esta diferencia entre la edad no se registra. Los pacientes jóvenes y los pacientes mayores tienen la misma prevalencia. ¿Vale? Luego, el estado civil. Esto es importante porque, por ejemplo, el mayor riesgo sea en viudos o divorciados, o sea, personas que faltan de un apoyo familiar. Por esto, por ejemplo, los casados cuando tienen hijos. Esto es un factor que se ha estudiado como un factor protector para el suicidio. Luego, la situación laboral, claramente, es lógico, inestabilidad, conflictos, falta de trabajo, son a mayor riesgo y entre las profesiones, casualmente, los médicos son los profesionales que se quitan la vida más frecuentemente. Y luego, se ha un estudio interesante publicado recientemente que ha visto que las creencias religiosas, por ejemplo, son un factor protector cualquier tipología de creencia religiosa. En las personas que tienen este, digamos, apego religioso, esto es un factor protector para que no aumente el riesgo de suicidio. El género. Sabemos que en los países occidentales el género es muy importante. Los hombres se matan más. ¿No? Y las mujeres, bueno, hacen más intentos. Pero esto no es verdad en los pacientes. En las personas que padecen trastorno bipolar, aún otra vez más, la presencia de patología nivela esta diferencia. Y en este estudio que hemos publicado del año pasado, podéis ver que sí que es verdad que no hay diferencia entre la frecuencia de ideación suicida y la frecuencia de intentos de suicidio entre los pacientes, ¿eh? Hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente los hombres que padecen un trastorno bipolar se matan de manera más violenta y las mujeres menos. ¿Vale? Esta es la diferencia. Pues aquí vemos un poco resumidos. Esto no es importante porque siempre hablamos de la población general. Pero esto creo que quiero simplemente subrayar la importancia de todos estos factores, ¿no? ¿Veis? Demográficos, psicosociales, médicos y como podéis ver a la derecha arriba las enfermedades psiquiátricas no son el único factor ni son el más importante. Es uno de los factores que pueden contribuir a que se desarrolle un mayor riesgo de conducta suicida. Y ahora vamos a ver. Hemos visto un poco en general el suicidio y vamos a ver cuáles son las diferencias cuando una persona se quiere suicidar, se quiere quitar la vida, tiene este sufrimiento y tiene también un trastorno del estado de ánimo. pues la verdad es que a pesar de que el trastorno bipolar es uno de los factores desafortunadamente sí que la prevalencia de suicidio es mayor en los pacientes que padecen un trastorno bipolar respecto a la población general. Hay estudios que nos dicen que esta prevalencia este riesgo es hasta 30 aquí he puesto 25 pero ayer leía justamente un último estudio que ponía 30 veces mayor respecto a la población general. ¿Vale? Y nos dicen que hasta la mitad de los pacientes con trastorno bipolar realizan un intento por lo menos una vez en la vida y esto es mucho y hasta el 20% a nivel mundial mueren por un suicidio consumado. Vale, pues otra vez más nos damos cuenta que no solo el suicidio es importante y es un fenómeno presente en el mundo pero en la población de personas que padecen este trastorno del estado de ánimo aún más importante es aún más frecuente y necesita atención. Pues aquí lo siento para esta diapositiva es muy fea pero he intentado con todos los estudios un poco resumir y compartir con vosotros algunas características es decir volvemos un poco atrás el suicidio es frecuente en todo el mundo hay muchos factores tener un trastorno bipolar es uno de los factores pero no es bastante en el contexto del trastorno bipolar hay pacientes que tienen características más graves y pacientes con trastorno bipolar que nunca se quieran suicidar y nunca se suicidarán vale es claro este concepto pues aquí yo quiero un poco hablaremos un poco rápidamente pero es importante que sepáis esto que los estudios han destacado algunas características por ejemplo vamos un poco a ver los factores biológicos y familiares los estudios han visto que si un paciente con trastorno bipolar tiene alguno en la familia que se ha suicidado o que hacía abuso de sustancia o alcohol bueno este paciente tiene un riesgo mayor de actuar un suicidio respecto a un mismo paciente bipolar sin esta familiaridad vale y así todos los demás por ejemplo un paciente bipolar con inestabilidad emocional y luego iremos a ver qué es la inestabilidad emocional un paciente con cierta genética o sea cierta vulnerabilidad biológica para una mayor gravedad de la enfermedad luego vamos a ver los factores psicopatológicos no todos las personas que padecen un trastorno afectivo tienen un riesgo elevado pero esto es que las personas que han empezado la enfermedad no muy pronto que eran muy joven al primer episodio esto sí las personas con mayor duración de enfermedad con más episodios más hospitalizaciones esto sí que tiene un riesgo mayor luego han visto también que la gravedad de la depresión todos sabéis que el trastorno bipolar es un poco una alternancia entre depresiones y episodios de euforia de manía y episodios mixtos que son los episodios más graves donde los síntomas depresivos y maníacos se juntan el paciente está triste está deprimido con pensamientos negativos pero también está irritable tiene mucha energía está agitado no duerme vale se juntan muchos síntomas de la depresión y de la manía y hacen que como si fuera un fuego que puede explotar vale la manía dispórica o sea esto que estoy describiendo ahora ser irritable agresivo una ciclación rápida o sea pasar los pacientes que pasan de un episodio depresivo a un episodio maníaco sin un periodo de estar bien de utilia estos tienen un riesgo aumentado agresividad ideación suicida esto claro si nos viene un paciente que dice tengo la idea de matarme esto claramente lógicamente se relaciona con un riesgo mayor respecto a un paciente que no tiene esta ideación déficit neuropsicológicos pacientes que tienen dificultades en la memoria en la concentración en la atención que muy a menudo no pueden trabajar bien y esto le lleva a una mayor gravedad de la enfermedad y la situación social intentos de suicidio previos claramente esto creo que en todos los estudios las metanálisis o sea los resumen estadísticos de los estudios nos dicen mira el factor prognóstico más importante es esto intentos de suicidio previos o sea la cosa más importante que yo tengo que saber si un paciente que viene a la consulta y se quiere quitar la vida se quitará la vida es si lo ha intentado antes esto parece lógico pero es de una importancia extrema luego también dificultades en el sueño puede parecer un poco raro así sin importancia pero el sueño es muy importante por esto que los psiquiatras somos un poco machacones se puede decir sobre este tema porque el sueño es es algo muy importante en el equilibrio general de nuestro organismo los antidepresivos en monoterapia estudios y nuestros también nuestro centro hemos demostrado que los pacientes con trastorno bipolar que toman antidepresivos en monoterapia tienen un mayor riesgo ¿por qué? porque desarrollan episodios mixtos y maníacos con mayor facilidad casi nunca un paciente que padece un trastorno bipolar tiene que tomar antidepresivos en monoterapia esto es muy peligroso siempre hay que juntar fármacos que se llaman estabilizadores del estado de ánimo que pueden ayudar ¿no? al estado de ánimo a no subir demasiado ¿vale? luego mala adherencia al tratamiento está lleno de estudios que nos dicen cuidado es difícil tomar muchos fármacos yo misma haría lo veo difícil yo lo entiendo pero claro hemos visto que las personas que tienen una mala adherencia al tratamiento tienen un riesgo mayor de actuar un suicidio o intentos de suicidio luego hay otras cosas ¿estoy un poco lenta? ¿voy lenta? vale vamos vale luego hay otras me quiero parar un poco aquí porque aquí nos hacemos un poco una idea de las características ¿no? que son más importantes luego hay otras cosas esto que nosotros llamamos la comorbididad la comorbididad simplemente quiere decir la presencia ¿no? en la misma persona de diferentes patologías es decir yo puedo ser puedo tener hipertensión diabetes trastorno bipolar ansiedad ¿vale? esto es la comorbididad pues cuando una persona presenta más patologías juntas esto sí que aumenta el riesgo sobre todo sobre todo con abuso de sustancias alcohol esto es el riesgo que aumenta muchísimo luego la historia de abuso de cocaína el tabaquismo hay estudios había dos en los últimos tres años que han estudiado el tabaquismo crónico muy grave ¿no? con los intentos de suitillos y luego claramente también en las personas que padecen trastorno bipolar hay factores que vienen desde fuera ¿eh? porque como sabemos en la respuesta al estrés y lo vemos ahora en el cerebro de la gente de las personas que padecen el trastorno afectivo es un poco exagerada la respuesta al estrés pues los factores los acontecimientos estresantes negativos pueden tener un papel importante falta de entorno familiar de soporte abusos psicológicos físicos o sexuales en la infancia es como si en la infancia cuando nosotros nos creamos un poco nuestra personalidad si alguien nos hace daño ¿no? nos abusa físicamente psicológicamente o sexualmente es como si una persona aprende un poco al sufrimiento se acostumbra al sufrimiento pues quitarse la vida para él que ha aprendido a sufrir desde hace muy pequeño es casi algo natural ¿vale? y luego una mala relación terapéutica con el terapeuta esto es de una importancia crucial es decir la relación terapéutica la alianza terapéutica como la llamamos nosotros es importante porque como decíamos antes claro el suicidio a veces no es quitarse la vida porque se quiere quitar la vida es simplemente una modalidad de manifestar un sufrimiento que no sabemos cómo manifestarlo con quién compartirlo ¿vale? y luego como decíamos antes los accidentes graves de coche han estudiado que están relacionados con el riesgo suicida pues muy rápidamente quiero solo deciros que hay muchos estudios genéticos y ha sido un poco difícil resumir porque son muy complicados pero el concepto que os quiero dar es este primero no hay un gen de candidato ¿no? que es responsable del suicidio en el trastorno bipolar no hay un gen no hemos encontrado hay muchos y los estudios en gemelos nos dicen cuidado hay una biología hay un papel en la genética ¿no? en el trastorno bipolar en el suicidio y se solapan van juntos y para haceros un ejemplo quiero reportar aquí la familia de Hemingway que es uno de los poetas y escritores más importantes del siglo XX él tenía un trastorno bipolar se suicidó se mató su padre aquí Clearance como veis era médico tenía un trastorno bipolar se suicidó sus hermanos dos de sus hermanos una mujer y un hombre no tenían trastornos bipolares pero se suicidaron igual una hija suya perdón tenía un trastorno psicótico dos hijos suyos perdón tenía un trastorno psicótico uno y el otro bipolar no se suicidaron fueron tratados pero una nieta desde el primer la primera boda sí que se suicidó vale y tenía no un trastorno bipolar pero tenía una depresión muy grave pues esto es una de las familias más famosas digamos y nos explica un poco a ver cómo es la familiaridad cómo hay una herencia en los genes que juegan un papel importante aunque no es el único aunque como veis había muchos hijos y nietos que no padecían un trastorno bipolar que no se suicidaron y que vivían toda la vida tranquilamente vale pues hablando de alteraciones biológicas os quiero enseñar bueno rápidamente uno de los elementos que más han estudiado últimamente que también es muy interesante porque muchos de los síntomas que vemos bueno en nosotros también la irritabilidad ¿no? el descontrol emocional ¿vale? esto existe en todas las personas pero claro en las personas con trastorno afectivo esto existe con mucha más frecuencia con mucha más severidad ¿vale? y los estudios de resonancia magnética que van a ver el funcionamiento de nuestro cerebro nos han enseñado algunos bueno nos dan algunos hallazgos importantes ¿cómo podéis ver aquí en esta figura esta manchita roja es la corteza prefrontal ¿eh? la tenemos aquí todos y aquí no sé si aquí se ve si podéis ver aquí es la corteza prefrontal ¿vale? la corteza prefrontal en todos los seres humanos tiene unas funciones muy importantes por ejemplo la memoria el cálculo la tensión pero también modula un poco la personalidad de cada uno y la parte un poco racional ¿no? y la modulación de las emociones ¿vale? nos llega un estímulo emocional la corteza prefrontal que está aquí tiene el papel de modular estas emociones ¿vale? uh, perdón ¿verdad? ¿cómo puedo? aquí bueno luego tenemos otra área muy importante la segunda que está aquí no sé si se ve sí aquí es la amígdala no sé si habéis oído hablar de esta es una formación que se parece a una pequeña almendra y está justo en el centro de nuestro cerebro y la amígdala que es una de las formaciones más primitivas de nuestro de nuestro cerebro tiene un poco la función más primitiva de reconocer las emociones ¿vale? se encende funciona cuando hay emociones primitivas como por ejemplo la ira el miedo la ansiedad ¿no? cuando nos sentimos ansiosos tenemos miedo nos asustamos queremos huir o queremos luchar esta aunque no lo sepamos es nuestra amígdala que se encende ¿vale? ¿y qué pasa? en las personas que bueno en la mayoría de las personas que no padecen un trastorno afectivo ¿cómo funcionan estas dos formaciones? pues la amígdala se encende cuando yo tengo un estímulo emocional por ejemplo estoy cruzando la calle veo un coche que se me acerca con mucha rapidez y me asusto ¿por qué? porque oye lo veo que me viene y me va a ¿cómo se dice? a atropellar ¿vale? pues en aquel momento mi amígdala se encende ¿no? ve el estímulo visivo y el estímulo visivo llega al cerebro y llega a la amígdala la amígdala funciona y dice cuidado hay un coche muy rápido que llega en tu dirección ¿y qué pasa? que yo me preparo ¿no? con mi circulación empiezo un poco a temblar sudo ¿eh? y luego ¿qué pasa? que entra el papel de la corteza prefrontal que dice a la amígdala cuidado no te preocupes amígdala no te agites demasiado porque el coche se ha parado no te va a pasar nada ¿vale? tranquila ¿eh? pues entonces yo veo que el coche se ha parado y me tranquilizo esto siempre ¿eh? pues la amígdala se encende y la corteza prefrontal un poco inhibe este estímulo afectivo estos 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 son los pacientes con trastornos afectivos no pasan no funcionan bien ¿qué pasa? que hay dos problemas primero la amígdala funciona de manera exagerada es hiperactiva se encende demasiado tiene a los estímulos negativos ¿no? esta amígdala funciona demasiado envían muchos estímulos a la corteza pues un estrés o sea un coche que nos que vemos desde lejos nos parecerá más rápido más peligroso ¿no? nos pondrá más miedo empezaremos a a temblar a sudar ¿vale? y el segundo problema es que la corteza prefrontal en las personas con trastorno bipolar no funciona bien o sea no es capaz de inhibir de manera adecuada este estímulo pues entienden ustedes que tenemos dos problemas uno la amígdala responde demasiado a los estímulos negativos y la corteza prefrontal no es capaz de inhibir de modular la reacción ¿vale? pues aquí tenemos este esquema de los estudios que hay por una parte la amígdala que es nuestra parte un poco emocional ¿no? que funciona de manera exagerada y por otra parte la hipofrontalidad o sea nuestra corteza prefrontal no funciona bien pues espero no haberos aburrido demasiado pero esta es solo una explicación un poco biológica de lo que pasa siempre cuando hay un descontrol emocional y los estudios por eso que tenemos que dar fármacos también porque los fármacos actúan en estas vías cerebrales intentando reequilibrar un poco este descontrol emocional que tenemos ¿vale? y esto es un poco el modelo que se utiliza para la conducta del suicidio pues yo que tengo este descontrol emocional cuando tengo un estímulo externo muy negativo lo voy a vivir muy mal porque mis emociones son muy negativas mi amígdala funciona mucho y mi corteza prefrontal no es capaz de inhibir de tranquilizar ¿vale? por esto que los pacientes con trastornos afectivos a veces no modulan las emociones y cuando una persona no modula las emociones le da un significado más grave y puede tener conductas arriesgadas conductas más negativas se pueden resolver ¿vale? no todos pero hemos dicho muchos ¿vale? la última cosa clínica que os quiero que quiero compartir con vosotros es esto pues yo tengo un trastorno bipolar pero no siempre tendré el mismo riesgo de hacerme daño porque sabemos que el trastorno bipolar cambia en el tiempo es verdad los estudios nos dicen que el riesgo peor ¿cuándo es? claramente cuando hay aquí un episodio depresivo ¿y cuándo? cuando el paciente está empezando a mejorar cuando tomamos estamos muy deprimidos no tenemos ganas de hacer nada estamos muy inhibidos y tenemos una también como decir una estamos enlentecidos casi no tenemos fuerzas pero si tomamos la medicación aquello es el momento más peligroso porque sí que nuestra energía está mejorando ¿estoy hablando demasiado cerca? no nuestra energía mejora ¿no? nos sentimos más enérgicos pero nuestros pensamientos se quedan aún depresivos ¿y qué hacemos? tenemos simplemente más fuerza para poner en acto una conducta suicida que teníamos en la cabeza pues aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado y los psiquiatras lo sabemos esto como veis aquí el 74% casi del riesgo está aquí en este momento que es el momento más delicado luego claro también aquí a la derecha veis los episodios mixtos que son estos episodios que os explicaba antes cuando hay síntomas depresivos y maníacos juntos pero sobre todo cuando hay una depresión mixta o sea cuando yo tengo pensamientos negativos depresivos pero soy agitado no duermo tengo muchas fuerzas soy irritable me enfado rompo cosas peleo con la gente allí sí y luego claro el estado mixto un poco maníaco también pero sobre todo ¿por qué? porque cuando hay un episodio maníaco las personas toman más riesgos ¿no? un poco es como pensar de ser inmortales y claro muchas veces el suicidio es un poco casual ¿vale? no es querido y también importante aquí los síntomas subclínicos depresivos ¿vale? cuando hay síntomas subclínicos depresivos que esta depresión que no se acaba de entender que sí que responde bien a los medicamentos pero no mucho y duran mucho en el tiempo ¿vale? esto también son peligrosos ¿vale? pues hasta ahora espero que todo sea bastante claro espero haberos dado bastante elementos para decir pues no voy a deciros nunca ni yo ni cualquier otro psiquiatra ni nadie ni la persona misma si se va a suicidar o no si se va a quitar la vida o no pero sí que tenemos muchos muchos elementos tenemos muchas herramientas y no tenemos que olvidarnos de valorar esto ¿vale? pero una vez que hemos entendido un poco cómo es el suicidio en la población general el significado que tiene cómo es en las personas que tienen trastorno bipolar que hemos visto es un poco diferente tiene unas particularidades pero ¿qué podemos hacer? ¿no? la otra pregunta es esta ¿qué tenemos que valorar? pues os diré lo que valoramos nosotros los psiquiatras los terapeutas pero esto también os sirve a los familiares a los pacientes mismos a todos nosotros en general cuando vemos una persona que ha intentado el suicidio valoramos primero la peligrosidad del método ¿no? claro si es violento o sea tirarse por la ventana ahorcamientos ¿cómo se dice? ahorcarse o utilizar armas de fuego o cuchillos estos son métodos violentos ¿vale? y es normal que si una persona utiliza un método tan violento el sufrimiento es tan grande que tenemos que pensar que la gravedad de este intento es mayor que una persona que hace una ingesta medicamentos aguda y no expresa exactamente la voluntad de matarse ¿vale? pues esto ya nos ayuda a ver la peligrosidad del método luego la conciencia de la efectividad es decir vamos a preguntar al paciente si es consciente por ejemplo que estas medicaciones le hubieran llevado al hospital o no porque por ejemplo hay pacientes que igual se toman unas 20 pastillas y no saben que estas pastillas sí que les pueden matar y otros no pues si yo veo un paciente una persona que sabe con mucha claridad ¿no? el riesgo de esta medicación tengo esto quiere decir que hay una mayor gravedad de querer matarse luego la planificación claro es diferente si hay un acto un poco impulsivo ¿no? o si hay una persona que deja carta de despedidas que se despide de los amigos que hace seguros de vida que hace testamento ¿vale? si yo veo un paciente con estas características tengo mucho más cuidado porque me doy cuenta que es mucho más grave su voluntad luego la accesibilidad ¿no? o sea a ver si el paciente durante el intento ha tomado un poco maniobras ha puesto en acto maniobras para evitar el rescate se ha cerrado en la habitación ha esperado que no había nadie en casa o si lo ha hecho con los padres cerca o con alguien cerca ¿no? tienen dos significados un poco diferentes a la base está un gran sufrimiento pero esto lo tenemos que evaluar porque cuando no quiero ser rescatado puede ser que me quiera quitar de verdad la vida cuando quiero ser rescatado puede ser que quiera manifestar un sufrimiento y ya está ¿vale? luego claro la finalidad si hay ganancias secundarias a veces sí que es verdad que hay cierta manipulación en los intentos sobre todo en los jóvenes ¿eh? ¿por qué? porque no saben manifestar bien y hay cierta manipulación no con mala intención pero justamente porque no saben cómo manifestar esta tristeza y luego tengo que valorar también si un paciente que ha querido matarse viene a la consulta y no se ha matado y me dice mira ¿sabes qué? menos mal estoy mejor o me manifiesta una frustración para por el fracaso de no haberse podido quitar finalmente la vida ¿vale? pues estas cosas las tenemos que valorar nosotros los médicos pero también sirve para todas las personas que están alrededor de y para nosotros para valorarnos nosotros pues quiero concluir un poco esta faltan tres estamos un poco en retraso no me preocupo vale no estas tres diapos faltan pues estas son recomendaciones especiales esto es un poco la biblia de lo que tendrían que saber los psiquiatras los psicólogos los médicos los familiares los pacientes todos ¿vale? los medias también y quiero compartirlas con vosotros porque creo que son muy importantes primero toda amenaza de suicidio debe tomarse en serio hay la creencia errónea y falsa que quien quiere suicidarse no lo dirá no lo va a decir esto no es verdad sabemos que cerca del 80% de los pacientes que se quitan la vida lo comunican de alguna manera directa o indirecta a la gente a su alrededor a los familiares a los amigos a las parejas y el 70% visitan a su médico en las semanas previas ¿vale? pues esto es importante preguntar acerca de la ideación suicida no es potenciar la misma esto es crucial ¿vale? antes también muchos psiquiatras pensaban eso y esto es uno de los fallos más grandes no existen pacientes que no se quieren suicidar y si tú le dices te quieres hacer daño y ellos ah mira ¿sabes qué? me has dado una idea me voy a quitar la vida no no existen y en cambio los pacientes que de verdad se quieren quitar la vida sienten alivio cuando una persona le pregunta esto quiere hablar de sus sufrimientos de sus miedos de sus angustias ¿eh? porque hemos visto que es difícil hablar de matarse la vida ¿vale? luego la intervención no tiene como finalidad convencer al paciente es súper equivocado no puedo hablar con un paciente o una persona que se quiere suicidar y decirle mira ¿sabes qué? no lo tienes que hacer por esto por esto por esto tienes que manejar esto tienes que ir adelante no porque yo me cierro y no te escucho si me quiero suicidar y me quieres convencer yo me cierro no te escucho lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer es callarnos escuchar al paciente compartir este sufrimiento entender ¿qué es lo que hay detrás de este deseo? ¿cuáles son los acontecimientos vitales que igual podemos solucionar? ¿cuáles son sus pensamientos sus creencias? ¿vale? y esta es la única manera para que una persona nos abra las puertas luego el psiquiatra y los familiares pueden ayudar claro esto es esencial el psiquiatra en el caso del trastorno bipolar tiene una importancia primordial porque hemos visto que entre los factores que tenemos que solucionar el trastorno bipolar es uno de estos pues solucionamos uno quitamos los episodios bajamos la gravedad de los episodios ¿no? arreglamos la inestabilidad emocional con los fármacos y las visitas y allí podemos pero nosotros no estamos con la persona todos los días y los familiares las personas que están a su alrededor y el paciente mismo la persona misma puede informarse y puede un poco como decir sensibilizarse acerca de sus estados de ánimos y de los digamos de los síntomas que son pródomos y que pueden llevar a un empeoramiento de la situación ¿vale? y luego reconocer esto último pero súper importante y esto un poco da vergüenza hablar de esto pero existe y tenemos que hablar reconocer los sentimientos que la conducta suicida despierta en los demás ¿no? es decir hablo como psiquiatra ¿no? imagino que también los familiares de las personas que se quieren matar los padres las parejas los hijos cuando tenemos a alguien muy cerca que se quiere matar tenemos sentimientos ambivalentes por una parte estamos preocupados ansiosos aterrorizados ¿no? intentamos empatizar pero por otra es duro por otra nos despiertan sentimientos de agresividad de hostilidad pues te quieres matar estoy aquí todos los días no me haces caso pues mátate ¿vale? y esto lo digo con sinceridad y esto es muy importante reconocerlo porque solo si lo reconoces lo puedes aguantar porque también con el paciente que puede actuar de manera más manipuladora del mundo lo que tienes que recordarte que tú seas un psiquiatra o que tú seas un familiar es que hay un sufrimiento tan grande y una incapacidad para manifestar este sufrimiento que a pesar de los sentimientos de miedo y de hostilidad que puede despertar en los demás siempre tienes que recordarte que la persona que se quiere quitar la vida está sufriendo necesita tu ayuda ¿vale? pues la prevención hablábamos antes con Elisenda ella ha hablado muy bien de esto la prevención es lo que estamos haciendo ahora informar ¿qué es el suicidio? ¿cómo se manifiesta? ¿cuál es el significado? ¿cuáles son las modalidades? ¿cómo se trata? ¿vale? aquí yo he resumido solo cuatro puntos de las guías internacionales que he visto sobre el suicidio estos son un poco los puntos que los autores han desarrollado en los últimos encuentros ¿vale? pero nosotros ahora en este momento estamos haciendo prevención ¿vale? el suicidio se puede prevenir porque si lo conocemos y si aceptamos todas sus todas sus manifestaciones lo vamos a conocer y lo vamos a prevenir ¿vale? pues en conclusión espero haber bueno ha sido clara cualquier pregunta pero primero el suicidio es un fenómeno presente y importante es multifactorial no hay una causa sola hay muchas y suerte la estudiamos la conocemos ¿vale? y la manejamos en la clínica en la vida diaria la enfermedad psiquiátrica es uno de los factores y por esto que hay que tener mucho cuidado en la enfermedad solucionar un factor pero no olvidarnos que aunque podemos tratar el trastorno bipolar no quitamos todos los factores que pueden ayudar a aumentar el riesgo suicida pues no solo el psiquiatra tiene su papel para prevenir el suicidio tratando la enfermedad pero todos tenemos el papel para prevenir el suicidio bueno a la base del suicidio hay un gran sufrimiento esto lo tenemos que recordar siempre aunque cuando nos despierte sentimientos de impotencia ¿eh? y el riesgo de suicidio se puede disminuir y claro tratar la enfermedad nosotros y escuchar las personas que quieren quitarse la vida los familiares y hablar de este sufrimiento los pacientes estas son las modalidades con las cuales podemos prevenir este fenómeno bueno yo nos agradezco mucho la atención y he terminado gracias Gracias por ver el video.